Pues ya estamos de vuelta carnal desde el Valentín Maya Resort Que no es por nada, pero definitivamente uno de los lugares más impresionantes En los que el ritmo deportivo hay estado Y en este majestuoso escenario señores Llevamos a cabo este photoshoot clasificado clase R De René obviamente, o sea bien cachubis Esta propiedad de estilo español es la primera y única de su clase En territorio mexicano y cuenta con los mejores servicios para toda clase de turismo Yo creo que la arquitectura del hotel basado en Hacienda Mexicana es muy especial Las enormes piscinas que tenemos, el staff, la playa es hermosísima también, es precioso Mira güey, para todos los que ni terminaron la primaria, miren nada más lo que se perdieron Imagínate, te comes la torta antes del recreo carnal La neta si me hubiera tocado una maestra así de anatomía ya sería yo una eminencia en el tema Bueno la neta ya lo soy y por lo tanto te presento a este ejemplar pura sangre cortesía de Rimo Deportivo ¡Órale! You have beautiful eyes almost matching your bathing suit Thank you Then on that is, where are you from? Sarasota, Florida ¿Cuáles son tus hobbies favoritos? I play soccer, I played in college last year and I like to hang out with my girls, go to the beach ¿Qué se necesita para una persona salir contigo? Digamos si yo quisiera sacarte en un date You have to be respectful and very old fashioned No, que tienes que ser muy respetuoso y de la escuela vieja de verdad que se acabó entonces ¿Cuál es la cosa más loca que has hecho aquí en Cancún en este Spring Break? No puedo decirte eso Si no has hecho algo malo, te preocupes Te voy a enseñar que aquí en Cancún se pueden hacer cosas malas Sígueme mi amor por favor, vámonos Let's go Mi mamá estaría tan orgullosa de mí ahorita, güey Mira, aquí fue donde aprendí a sumar Por fin, güey, mira Dos más dos igual a cuatro Cuatro más dos igual a seis, güey No manches, qué nivel educativo ¡Oh, Dios mío! Let's go Mi amor, estás divina, ¿qué haces para cuidarte? ¿Qué haces para cuidarte? Genetic Genéticamente, genéticamente bizcocho Una vueltecita, mi amor, por favor, ahí para los cuates ¿Cómo te llamas? Kristen Kristen ¿Qué es lo más loco que has hecho en este Spring Break? Cuenta la verdad Cerca de todos los chistes Laying out naked, drinking ¿Cuál es la cosa más loca que has hecho en este Spring Break? Probablemente mostrar mis chichis Nos vamos a ir a nadar, ¿entonces quieres ir conmigo? Sí Take our clothes off Let's jump in the water Mira, carnal, pero si ya te dejamos como pata de perro envenenado La próxima semana no te la vas a acabar Porque lo que vas a ver es casi huérfano, carnal O sea, sin madre, güey ¿Estás listo para el Kokomo? Let's go Yo, tu carnal René La próxima semana personalmente Te voy a llevar a todos esos lugares VIP en Cancún Con ustedes, mi banda de ritmo deportivo Así que si tienes lavadora, ya lo sabes Ahí la vemos Vámonos Hey guys If you like what you see Why don't you check me and the girls out on telemundo.com